Atención con estas cifras, realmente son escalofriantes porque se calcula que 85 mil niños menores de 5 años sufren de envenenamiento no intencional cada año en el país. Para hablar de este tema nos acompaña Ana Di Mercurio que es de la coalición por un Collier libre de drogas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, estas cifras son a nivel nacional, pero ¿qué sucede en el condado Collier? En Collier County también tenemos esas mismas estatísticas y no al nivel tan grande, pero sí nuestros niños de esa edad se están envenenando. La causa primaria es medicamento, el medicamento que está al alcance de los jóvenes y no está alguien allí supervisando lo que están tomando. Esa frase que siempre escuchamos tanto, alejarlo del alcance de los niños, medicamentos, las cuestiones para los químicos para lavar la ropa, las pinturas, ¿qué otros son? Aquí lo tenemos, ¿no? Los 10 productos que más envenenan son... Sí, el medicamento de la alta presión, los paquetitos de lavar la ropa y la aspirina y buporófilo y antidepresantes. Pero también lo que estamos viendo son ahora que están usando más las sustancias de los cigarrillos electrónicos, esos líquidos que vienen en muchos sabores, hasta una vez que un niño lambe, ese líquido puede ser tóxico. Atención con eso porque en general estos vapores tienen ese aroma que en general es rico, suelen tener aromas a chocolate, a vainilla, a cítricos. Y los niños pueden entonces creer que se trata de un dulce. Lo mismo con esas capsulitas pequeñas amarillas que son del detergente para lavar la ropa. Muchísimo cuidado con eso en las casas. Es cierto, sí. Y todo esto necesita estar fuera del alcance de los niños. ¿Entre qué... ¿Tiene datos entre qué edad y edad son la mayor cantidad de envenenamientos? Como dijo usted, la mayoría son de los niños menor de 5 años. 5 años. Atención entonces, mamás y papás, alejar todos estos tipos de productos del alcance de los niños. Ahí lo tienen las imágenes. Todos estos tienen que estar en estantes que se encuentran arriba y fuera del alcance de ellos. Ahora, es muy importante dar consejos para qué hacer en caso de un envenenamiento. Bueno, si usted está preocupado, entonces llame al 911 si el niño está en situación de emergencia. Pero si no es emergencia y usted quiere saber lo que posiblemente tomó el niño, hay el Poison Control Center. Y ese centro se puede llamar al 1-800-222-1222. Ahí lo tienen en pantalla, 1-800-222-1222. Escriba este número, manténgalo cerca de su alcance porque ante una emergencia no va a tener tiempo de buscarlo. Y es muy efectivo a la hora de decirle qué hacer si es que el niño ha tomado detergente, jabón o algún otro tipo de sustancia. Aña, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Le agradecemos muchísimo y le proponemos encontrarnos a las 11 de la noche donde vamos a tener más datos acerca de esta problemática en la semana contra el envenenamiento. ¿Nos acompaña? Sí. A las 11 de la noche entonces vamos a tener más datos acerca de esta situación que preocupa a padres y a la comunidad. Continuamos en la vida. Gracias Hernán y a Ana Di Mercurio de un tema serio. Vamos a uno más fresco que tiene que ver con el reconocido cantante cubanoamericano Willy Chirino.